No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo No viviré por la experiencia de sentir tu aroma a reconocer No apagaré el viento que me empuja, me alejas de ti Mientras un sentado cierras los ojos y pides ayuda a tu destino Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar Palabras borradas, nostalgia olvidada, bebiéndonos completo cada momento Palabras borradas, nostalgia olvidada, bebiéndonos completo cada momento Hace bien para pasar, memorizarlo Cuando llegue otra vez, reconoceré No olvidaré Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar 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 Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar